Muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme a participar de estas charlas TED-Ríos Ceballos, pensando en la reconversión. Bueno, a mí me toca hablarles de una industria que obviamente a mí me apasiona, que es el turismo de reuniones, este sector de la actividad turística, que tiene una particularidad muy especial porque tiene un triple impacto en lo que tiene que ver con su desarrollo a nivel internacional. Por un lado, obviamente tiene una dimensión económica, como toda actividad económica y como toda actividad turística. Obviamente tiene una dimensión social y tiene una dimensión que me gustaría llamarla del legado, que es qué sucede cuando un evento llega a nuestra ciudad, qué sucede cuando un congreso llega a nuestro país, o qué sucede cuando una exposición se realiza en alguna ciudad de nuestra querida Argentina. Y para empezar a compartir con ustedes y que entiendan un poco qué es esto de la industria de reuniones, es nada más y nada menos que uno de cada cuatro turistas extranjeros que viven a Argentina vienen por congresos, convenciones o exposiciones. Es decir, estamos hablando de un segmento que tiene un altísimo nivel de gasto promedio, gasta de tres a cuatro veces más que un turista tradicional y se ha convertido, se ha profesionalizado de tal manera que los países compiten en todo el mundo para atraer eventos a sus países, a sus provincias y a sus ciudades. Ahora bien, ¿por qué la industria de reuniones va a ser fundamental en este proceso de reconversión post-pandemia? ¿Y por qué esta industria puede tener un valor muy desarrollado para acompañar a las pymes y a las industrias argentinas en su inserción o reinserción internacional? 90% de las empresas que participan en exposiciones y congresos son pymes. Es decir, las exposiciones han demostrado ser una excelente plataforma de marketing para que las empresas puedan llevar sus bienes y sus servicios, se encuentren con potenciales compradores y de alguna manera lleven adelante ese valor tan esencial que quedó demostrado en esta pandemia, que es el de la presencialidad. Nuestra industria es una industria centenaria, es una industria que tiene casi 800 años de historia y que de alguna manera se ha ido reinventando permanentemente. Cuando pensaba en esta charla quería buscar un ejemplo, porque nosotros estamos acostumbrados a medir el impacto económico. Tenemos un observatorio a nivel nacional junto a la Universidad de Buenos Aires, el Ministerio de Turismo y AOC, nuestra asociación, que nos dice cuánto genera en cada destino el hecho de que se hagan congresos y convenciones y exposiciones en esas ciudades. Entonces, esa medición nos dio en el año 2019 unos 30.000 millones de pesos. Eso nos mostró que en el 2020 íbamos a perder casi 40.000 millones de pesos porque solo producto de la pandemia pudimos funcionar en el primer trimestre y eso nos dio lamentablemente la mala noticia de que en el 2021 las pérdidas están alrededor de los 50.000 millones de pesos solo en la Argentina. Ahora, la verdad que el mensaje es esperanzador. El mensaje es de una industria que está viva, una industria que se está reconvirtiendo, una industria a la que la pandemia le aceleró los procesos de digitalización y de alguna manera empezó a tomar requisitos o hábitos de los consumidores o de los asistentes que por ahí en el pasado no eran tan tenidos en cuenta. Ustedes saben, bueno, yo lo estoy haciendo en este momento en forma virtual, cosa que era impensado en otra ocasión, que se acepte esto de la virtualidad. Los congresos han incorporado muchísimo el tema digital, también lo han hecho las exposiciones. Hoy ya hablamos de eventos híbridos, eventos que de alguna manera combinan la presencialidad de un grupo de personas con miles o cientos de personas participando de distintos lugares del mundo. Impensado, les digo, hace apenas unos años porque únicamente la gente pensaba en asistir al lugar del evento y hoy ha quedado demostrado que además de que todos asistan, se puede ampliar la plataforma de participación de la gente en cualquiera de estas actividades. Pero antes les dije lo del legado, ¿no? Lo que no se ve. La industria a nivel mundial, el GIMIC, que es una asociación de todas las entidades del mundo que tienen que ver con el turismo de reuniones, ha desarrollado, ha llevado adelante el proyecto Iceberg. ¿Qué es el proyecto Iceberg? Todos tienen en claro la imagen del Titanic impactando con un iceberg que genera el hundimiento y todos tienen claro que lo que se ve de un iceberg es muy poco, pero realmente la masa de hielo está debajo del agua. Bueno, este proyecto Iceberg ha tratado de dar visibilidad a lo que la industria de reuniones genera en la Argentina y en el mundo y ha tratado de poner en números aquellos impactos que no son medibles en forma directa, como si lo son los económicos, y que tienen que ver con los legados, que tienen que ver con el impacto cultural, que tienen que ver con el impacto social y con ese valor agregado que deja ese evento en la ciudad o región donde se realiza. Les decía que había querido buscar un ejemplo que por ahí es muy fuerte en cuanto a su protagonismo para la Argentina, que es el caso de René Favaloro. René Favaloro dejó la Argentina para irse a estudiar a Cleveland y durante más de 10 años desarrolló su tecnología y llevó adelante el primer bypass, si bien había otros que ya lo habían intentado, pero llevó adelante el primer bypass, como lo conocemos hoy, el primer bypass coronario. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué hizo Favaloro con eso? Favaloro lo hace en el 68 de esa operación, durante dos años con su equipo sigue operando en el distrito de Cleveland, hasta que llega al Congreso Mundial de Cardiología en Londres, en 1970. Y es en ese Congreso Mundial que se presenta por primera vez a toda la sociedad científica, más allá de las publicaciones que habían habido, cómo era el procedimiento de operación coronaria por bypass. Para que tengan un dato, solo en los Estados Unidos se hacen más de 700.000 operaciones de esta naturaleza todos los años. Es decir, ese Congreso de Londres permitió que esa innovación, que ese nuevo conocimiento aplicado a la salud fuera sociabilizado y fuera discutido con colegas para que se transformara en uno de los grandes factores de irrupción de la cirugía cardiovascular, que hasta ese momento no había generado ninguna innovación sustancial en los últimos años. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué generó ese Congreso? Bueno, ese Congreso obviamente generó médicos que viajaron de todo el mundo a la ciudad de Londres, que compraron tickets, que se alojaron en hoteles, que tomaron taxis, que cenaron, que compraron regalos para su familia y que probablemente alguno de ellos aprovechó para pasear y disfrutar también de la ciudad o de Inglaterra. Ahora, ¿qué es lo que dejó que no podemos contabilizar? Dejó un traspaso de conocimiento, un valor desde lo humano y lo social con esta innovación, con esta nueva técnica que el doctor Favaloro llevó al mundo. Busqué ese ejemplo porque ejemplos como el de Favaloro suceden en todos los rincones del planeta cada vez que un Congreso, cada vez que un evento o cada vez que una exposición se lleva a cabo. Y la verdad quería enfocarme en eso para que ustedes sean embajadores de esta industria, para que se sientan orgullosos de llevar a su ciudad eventos nacionales, regionales, porque no, en alguna oportunidad internacionales, que hagan que no solamente genere un impacto económico, sino que signifique algo para la sociedad y que la sociedad sea partícipe de esta organización y de este proyecto. Ejemplos, hay miles. Comunidades indígenas que han tejido regalos o que han hecho artesanías para las Naciones Unidas, por ejemplo. Imagínense para ese chico de una comunidad en el norte preparando una artesanía, sabiendo que su artesanía, que iba firmada con nombre y apellido, terminaba en manos de un representante de un importante país extranjero. Volviendo, estamos obviamente convencidos del poder transformador de esta industria, que es un gran dinamizador de negocios, principalmente para las pymes, para mostrar su oferta de productos y servicios, pero también queremos resaltar ese valor humano, ese valor de compartir el conocimiento, ese valor de no solamente generar desarrollo económico, sino de dejar un legado donde se realiza este evento en cada ciudad que sucede. Gracias. 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 Gracias.